Hola a todos, tenemos preparada para hoy una receta increíble, os va a encantar. Lo vamos a hacer con esta pieza de pluma ibérica 100% de bellota. Fijaos qué color, qué infiltraciones, es una carne de máxima calidad. Y lo vamos a acompañar con una salsa riquísima de naranja que hará que la carne se mantenga muy jugosa, hidratada y con un toquecito dulzón y ácido riquísimo. Os va a encantar, ya veréis. Echamos un poco de aceite y vamos a comenzar sellando la pluma por todos los lados. Simplemente lo sellamos por todas las caras para que no pierda los jugos. Lo retiramos y lo dejamos reposar. A continuación, en la misma sartén, vamos a añadir el zumo de una naranja. Ponemos el azúcar moreno para potenciar su dulzor. Y equilibramos el sabor con un poquito de salsa de soja. Ahora vamos a añadir el brandy. Y esperamos a que el alcohol se evapore un poco. Para conseguir que la salsa tenga cuerpo y espesor, vamos a diluir la harina de maíz con un poco de agua para darle textura. Dejamos que espese. Añadimos sal al gusto y pimienta negra. Tenemos que conseguir que nos quede esta textura. Ahora vamos a poner en una fuente la pluma con unos trozos de naranja. Que le van a dar un sabor muy refrescante. Le vamos a echar la salsa que habíamos preparado antes. Fijaos que buena pinta. Le vamos a poner ahora un poquito de ralladura de naranja por encima. Y nos vamos con ello al horno. Ponemos el horno a 180 grados. Le hemos añadido una ramita de romero. Y fijaos que propuesta tan sorprendente para preparar esta pluma de bellota 100% ibérica. Riquísima. Riquísima. Gracias por ver el video.